No renunciaré a esa paz Que tú me das diatracia A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das Cada mañana a vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, pero sed Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré